El Castillo de Vilaseca es un símbolo de la ciudad, unido a su historia desde el siglo XII. Visitadlo, conoced los linajes que allí vivieron y viajad en el tiempo. Gracias a un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Vilacasas, el Castillo de Vilaseca es también un centro de arte contemporáneo. Visitadlo y disfrutad de sus exposiciones temporales de artistas catalanes universales. El Castillo de Vilaseca es arte e historia, arte contemporáneo en un entorno histórico.